Hola a todos y en este momento del informativo tenemos con nosotros aquí en nuestro plato a María Ángeles Zamora, vicepresidenta de Adesol, porque vienes a contarnos que el próximo 17 de octubre tendrá lugar el tercer evento deportivo solidario. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradecemos vuestra invitación de que vengamos aquí a contarlo, sobre todo porque al ser solidario, cuantas más personas se inscriban y a cuanta más gente llegue este evento, más recaudaremos, porque la idea es organizar un evento deportivo solidario que recaude fondos para la Asociación Española contra el Cáncer, para luchar e investigar contra esta dura enfermedad que, por desgracia, cuando entra en una casa afecta mucho y necesita muchos recursos. Entonces, bueno, pues no solo le podemos pedir a las administraciones que ellos trabajen, por supuesto, todos podemos aportar nuestro granito de arena y en este caso, pues, de esta forma. Bueno, un evento deportivo solidario que está organizado por Adesol, asociación de la cual eres vicepresidenta, y que tal y como comentas lo que pretende es la obtención de fondos destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Sí, nosotros nacimos en el año 2020. Adesol significa Asociación de Deportistas Solidarios, y realmente somos eso, un grupo de amigos que nos gusta hacer deporte y que, bueno, pues, que empezamos a hacer eventos y a montar historias, siempre con el fin de recaudar fondos para diferentes enfermedades. Ya hemos hecho dos, hemos llegado, pues, desde enfermos por el síndrome de Menier, a Panedi, personas diabéticas, bueno, Alzheimer, enfermos mentales... Hemos llegado muchísima gente, ya incluso hicimos una primera donación el año pasado a la Asociación Española contra el Cáncer, siempre colaborando con la Junta Local de Palma del Río, y, bueno, pues, cuando pensamos en este evento, la fecha y el motivo es el siguiente, el día 19 de octubre es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, y el día 17, dos días antes, pues, coincidiendo con este evento, pensamos en montar una carrera. Los corredores saben que, por desgracia, otra de las cosas que hemos perdido durante la pandemia ha sido el poder tener eventos deportivos, y, bueno, pues, ya que los datos son buenos, siempre, por supuesto, con todas las medidas y recomendaciones, y más incluso que podamos nosotros tener por nuestra cuenta, pues, hemos organizado una carrera competitiva que va a tener una distancia, va a ser cronometrada y va a tener una distancia de unos 10 kilómetros, digo el 1 y hago hincapié porque va a depender de la situación del puente, que está todavía la obra, y de aquí al día 17, pues, van a estar las fechas un poco justas, pero, bueno, si no, son 10, van a ser 8 y medio aproximadamente, una carrera competitiva, después vamos a tener una marcha, caminando, corriendo, como cada uno quiera, pero ya más familiar, sin ser competitiva, de unos 5 kilómetros, y, bueno, pues, finalmente el que no pueda, porque no me gusta hacer deporte, porque no quiero salir, o realmente porque no vivo en Palma del Río y no puedo asistir ese día 17 de octubre, puede acompañarnos también, como siempre, usando el formato que ya es tradicional en ADESOL, que es el virtual. Tú puedes igualmente inscribirte, descargar tu dorsal, hacer tu aportación económica y tu donativo, que es lo que realmente importa, y, bueno, pues, ese día, acompañarnos, estarás con nosotros igualmente, aunque no puedas estar físicamente. Claro, participar de forma virtual. ¿Dónde pueden inscribirse? ¿A aquellas personas que quieran conseguir su dorsal? Pues, Manu, el lugar para inscribirse es una página que se llama Dorsal Chip. Si lo ponen en el buscador es muy fácil, es la primera que aparece y, nada, pues, buscan por fecha, es el 17 de octubre, se tienen que ir al 17 de octubre, al mes, y ya le aparece nuestro evento, que se llama Vencer y Vivir, tercer evento deportivo solidario, ADESOL, Vencer y Vivir. Si no, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales, que tenemos Facebook e Instagram, ADESOL vamos a por todas, y, bueno, pues, ahí lo tenemos todo. Tenemos desde enlaces directos hasta el vídeo de cómo hacerlo. Y, en última instancia, el que no sepa, no tenga internet o no quiera que se ponga en contacto con nosotros, que lo estamos haciendo con mucha gente, ya nos ponemos de acuerdo y nosotros los inscribimos. Todo por facilitar y porque mucha gente puede hacerlo. Bueno, pues, el próximo 17 de octubre todos tenemos una cita en este evento deportivo solidario, que, tal y como comentamos, pretende la obtención de fondos para ayudar a la investigación contra el cáncer, de esta enfermedad tan dura, pero en la cual siempre reside un poco la esperanza de sobrevivir. Nuestra idea cuando montamos este proyecto, aparte, por supuesto, de recaudar fondos, es uno de los objetivos prioritarios, pero no es el único. Nosotros, sobre todo, queremos visibilizar la enfermedad y, en base a otra experiencia que hemos tenido con el segundo evento deportivo, que, bueno, pues, no sé si lo conoces, subimos al Beleta Portín, un estudio de aquí también, un loreño que tenía síndrome de Menier y que, bueno, pues, recaudamos 5.500 euros para la Fundación Asmes, que es la que investiga esta enfermedad. Nos dimos cuenta que las personas con enfermedades tan duras no solo necesitan recursos económicos, también necesitan ánimo. Exactamente. Entonces, motivación, estímulos. Entonces, bueno, lo hemos vivido en primerísima mano con Valentín, que desde aquí, Valentín, un saludo, porque sé que nos sigue y nos apoya y desde el Hora del Río le estamos viendo mucho que muchas personas se inscriban y para Valentín ha sido un aliciente y un revulsivo el ver cómo tantas personas se movían y se animaban y, bueno, pues, se inscribían para ayudar contra su enfermedad y para apoyarlo a él. Entonces, bueno, por favor, inscribiros. La carrera, como os digo, tiene un coste en este cartel, lo podéis ver. El que se inscriba en la carrera no competitiva tendrá su seguro, por supuesto, tendrá una bolsa del corredor y una camiseta como la que yo llevo puesta, tendrá un coste de 7 euros. En la carrera competitiva de 10 kilómetros, como lleva cronometraje, tiene un coste de 8 euros. Y después, el que se quiere inscribir y participar de forma virtual con camiseta 6 euros y sin camiseta el dorsal solidario de 3 euros. Esto siempre es un mínimo. Hay una casilla dentro de la página donde, bueno, pues, si tú quieres aportar en vez de los 3 mínimos, quieres aportar 10, pues, en la casilla pones 7 y así completa la historia. Desde 3 euros todo el mundo puede aportar algo que yo creo que es algo que casi que todos tenemos en el bolsillo ahí perdido y no le echamos cuenta. Y la verdad que 3 euros, 3 euros, pues, sumas una cantidad importante. Y si no, pues, lo que te digo, estar ese día en el paseo, que todas las personas enfermas de cáncer, sus familias, todos vamos a estar allí, va a ser una fiesta, todos tenemos muchas ganas de reunirnos y de transmitirle a estas personas, a estos guerreros, pues, que somos su ejército y que estamos aquí detrás para luchar por ellos, que seguro que lo van a conseguir. Bueno, pues, tal y como hemos comentado, aquellos que queráis conseguir vuestro dorsal en www.dorsalchip.es lo podréis hacer. Mucho ánimo con este nuevo evento deportivo solidario, ojalá que vaya todo bien el próximo 17 de octubre y gracias por haber estado con nosotros. A vosotros siempre, animaros, por favor, que es por una buena causa. Así lo haremos. Y seguimos con este informativo.